histórico discurso de Javier Milei en España, que la verdad que no ha dejado títere con cabeza, hasta incluso se ha cobrado su sabrosa venganza en contra de todo el fango que le echó en estos días Pedro Sánchez y su gobierno con los demás ministros. La verdad que lo que vamos a ver en este vídeo es un resumen de los momentos más emocionantes de su discurso, puesto que ya tenemos un vídeo sobre los datos, sobre los elementos quizás más económicos. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es pasarlo bien, quedándonos básicamente con lo más divertido de su discurso. Venga, vamos allá. Vamos a iniciar un poquito el discurso, te dejo, vamos a seguir la línea temporal del discurso. La verdad que ha tenido una intervención, lo que ha dicho de Pedro Sánchez, de su mujer, tremendo, tremendo. Ir a España como presidente de Argentina, no ser recibido por el presidente, no poder ser recibido siquiera por el rey. ¿Por qué? Porque la agenda del rey la marca el gobierno, haber recibido un montón de insultos, haber sido confundido por un ultraderechista y bueno, llegó su momento. De una manera muy elegante, Milley supo decir con pocas palabras lo que de alguna manera piensa del presidente del gobierno del gobierno español. Vamos a ver primero cómo fue recibido y la verdad que estuvo muy bien porque Abascal le hizo de presentador, por así decirlo, de anfitrión. Muchas gracias, querida Giorgia, por tu amistad, por tu apoyo, por tu liderazgo al frente del grupo de los conservadores y reformistas y por haber demostrado durante todo este tiempo que hermanos de Italia y Vox son fratelli, son partidos hermanos. Muchísimas gracias, Giorgia. A ti, a vosotros. Buena batalla todo. La verdad que el acto de Vox terminó muy bien con los dos cabezas, ¿no? Lo estructuró muy bien la organización dejando para el final a los dos grandes, ¿no? Los que realmente están liderando un proyecto y son, curiosamente, son presidentes, ¿no? Giorgia Meloni, presidente en Italia y Javier Milley, presidente en Argentina. Después habló Abascal, pero vamos a ver qué es lo que dice Abascal y cómo introduce a Javier Milley. Me dicen que ya se han terminado los oradores y que me toca a mí, pero parece que falta el rugido del león. ¡Adelante, Javier! ¡Adelante, el presidente de la nación argentina! Increíble cómo le recibe, ¿eh? Falta el rugido del león. Y con el apoyo del pueblo argentino se convirtió en presidente, el presidente que va a devolver a Argentina al lugar que merece. Recibamos con un fuerte aplauso al presidente de la República Argentina y doctor Javier Milley. El abrazo con Abascal. Dijo que Abascal fue el que más creyó en él cuando él se sentía solo, ¿no? Una entrada triunfal para su rugido. No va a perder la oportunidad de hacerlo ya. Libertad, libertad. Increíble como eleva su registro Con ese grito que se carga Yo creo que genera Una bioquímica interior Que luego le da fuerza Pero después calma todo Fue un discurso muy basado en datos Para desmitificar El socialismo Y resaltar Yo soy el león Rugió la bestia en medio de la avenida Lloran los zurdos Sin entender Panic show a plena luz del día ¡Vamos! Yo soy el león El rugido Sale la bestia en la avenida Lloran los zurdos Panic show en la avenida Panic show es decir Como pánico La gente entra en pánico Los zurdos entran en pánico La verdad que bueno Cantando y fluyendo Tiene la posibilidad de una vida mejor La mayoría de esos españoles De ahí radica en parte La hermandad eterna Entre nuestros pueblos Pero en algún momento De la primera mitad del siglo XX La dirigencia política Se enamoró del Estado Abandonó las ideas de la libertad Y las reemplazó por la doctrina De la justicia social Que atenta directamente Contra la libertad Y la propiedad del individuo Ahí comenzó el siglo De humillación argentina Cien años de decadencia En los que se rompieron Una y otra vez Todas las reglas básicas De la economía Para sostener el afán De los políticos De gastar lo que no tenemos Bajo el delirante pretexto De donde hay una necesidad Nace un derecho Argentina vivió Permanentemente Con déficit fiscal Con permanente crecimiento Del gasto público La confusión entre La necesidad Y el derecho De eso he hablado En otro vídeo Pero me parece muy interesante Esta parte Y una situación Que tenía que ser financiada En primer lugar Los políticos inmorales Los financian con deuda Que no es ni más ni menos Que pasarle la fiesta presente A nuestros hijos A nuestros nietos Y a las generaciones futuras Naturalmente Cuando el financiamiento Se termina Recurren a la máquina De imprimir billetes Y así Básicamente Argentina Por ejemplo Le ha quitado Trece ceros a la moneda Ha tenido dos Hiperinflaciones sin guerra Hoy podríamos Quitarle tres ceros más A la moneda Y han hecho Un verdadero desastre Con el impuesto inflacionario Robándonos todo el tiempo Y ya Cuando no les queda Más alternativa Suben directamente Los impuestos explícitos Haciendo que el país Verdaderamente Deje de ser competitivo La dinámica del socialismo Muy interesante Esta inicia Con una supuesta justicia social Que está basada En la envidia Eso hace perder Competitividad Porque se generan Una serie de derechos Que son insostenibles Y son falsos derechos Porque están basados En la En la subjetividad Esa insostenibilidad Lleva prácticamente A crisis económica Esa crisis lleva A la generación De deuda ¿Y qué hacen Para luchar Los socialistas Para luchar Contra la deuda? Pues imprimen billetes Y la impresión De billetes ¿Qué es lo que produce? Pues produce inflación ¿Y la inflación En qué se repercute? En un incremento De los precios Que al final Lo que hacen es Dañar a la economía De las personas De las familias Y en ese sentido Genera hambre Y miseria El socialismo Ese es el discurso De Javier Milei En esta primera parte Pero si bien Todo esto es obvio Hoy es más importante Que nunca señalarlo Porque en las últimas décadas Las élites globales Lamentablemente Han sido cautivadas Por los cantos De sirenas socialistas A través de ideas Discursos Y valores Que se han colado En el sentido común De nuestras sociedades Promovidos por organismos Supranacionales Por ONG Por instituciones educativas Y por la industria Del entretenimiento Y los medios de comunicación Discurso que dicen Que el capitalismo Es malo Porque es individualista Y que el colectivismo Es bueno Porque es altruista Y por lo tanto Obregan por la justicia social Que persiguen al privado Para que se someta A mandamientos De supuesta moral En cuestiones como El género La cuestión racial O la cuestión ambiental Que muchas veces Terminan atentando Directamente contra la libertad Y la capacidad De las empresas Para generar riqueza Sino también Sobre la vida humana Parece que no entienden Que la justicia social Siempre es injusta Porque implica un robo Porque implica un trato Desigual frente a la ley Y que cada intento De los políticos Por hacerse los buenos Termina perjudicando La generación de riqueza Y en consecuencia Perjudicando el conjunto De la sociedad Tampoco se dan cuenta O no parece importarles Que el costo De sostener Esta pantomima Bienpensante De los progres Sea subvertir Todos los valores Que hicieron De la civilización occidental La punta de lanza De la historia Del progreso humano Porque en el fondo Están siendo guiados Por pasiones humanas De las más bajas Como la envidia El odio El odio y el resentimiento Que nublan el pensamiento Y los enseguece Aquí habla de la psicología Millet Millet hace un poquito De pedagogía Con psicología Sobre cómo El socialismo Erosiona Mentalmente A las personas Moviéndola Haciéndola mover Por este tipo De pasiones Que al final Lo que produce Es la desigualdad ¿No? Respecto a A lo que son Las intenciones Morales De causar Igualdad Es muy interesante Esta parte Del discurso Es más Tanto los enseguece A punto tal Que viven Proyectando Sus miserias En el resto Y esa Es una alusión A Pedro Sánchez La proyección La proyección Típica ¿No? De Pedro Sánchez De todo el gobierno Español Que durante estos días Han echado fango A la maquinaria Del fango Han actuado Como Escuadristas Fascistas Tildando a fascista De Milley ¿No? Y aquí donde Milley Se cobra Su venganza Poquito a poco Cocilando la fuego Lento con las palabras Presta atención Por eso A todos aquellos Que se piensan Que están salvando El mundo Con el estado presente Con impuestos altos Con cupos de géneros Y castigando A los empresarios Yo les digo Saben que es lo mejor Para los trabajadores Que pacten Contratos libremente Con sus empleadores Así es Saben que es lo mejor Para las mujeres Dejar de tratarlas Como víctimas Que necesitan cuidados Especiales Yo pregunto ¿Acaso los socialistas Consideran a las mujeres Como seres inferiores Para estar Otorgándoles privilegios? Les pregunto A los socialistas ¿Cuál caso No alcanza Con ser iguales Ante la ley? Y esta es otro guiño A Pedro Sánchez Y a su mujer Y saben cómo se logra esto Retirando al estado Parasitario De la vida De las personas Y dejando que los ciudadanos Sean libres Dejándolos En definitiva El mundo se salva No corriendo Atrás de una agenda Culposa De un par de burócratas Sino achicando el estado Para engrandecer A la sociedad Esta es una cita Esto se quedará Histórico Para la posteridad El mundo avanza No a través de burócratas Sino dejando A la gente Que avance Que decida Para que la sociedad Sea libre Hay que destruir Esa idea parasitaria Que ha aprendido En occidente Que dice Que la tarea Del estado O sea Del burócrata Es controlar Cada aspecto De la vida De los ciudadanos Esa idea De que los políticos Deben cuidar A la gente Desde la cuna Hasta la tumba Esto no ha sido Nunca la tarea Del estado La tarea del estado En caso de existir Es defender la vida La libertad Y la propiedad Privada de los individuos Otro aplauso Gigantesco Son todo Pequeños quotes Son todas Sus discursos Son todas Frases Históricas Una enlazada Con otra Pero las elites Globales No se dan cuenta De lo destructivo Que puede llegar a ser Implementar Las ideas Del socialismo Porque lo tienen Demasiado lejos No saben Qué tipo de sociedad Y país Puede producir Y qué calaña De gente Atornillada Al poder Y qué niveles De abuso Puede llegar A generar Calaña Calaña de gente Atornillada Al poder De quién Estará hablando A quién Se estará Refiriendo Milley Con esa calaña De gente Digo Cuando tenga La mujer Corrupta Se ensucia Y se tome Cinco días Para pensarlo Uno que tiene La mujer Corrupta Y que se toma Cinco días Para pensarlo Fíjate La gente De pie Ovación Para Javier Milley Refiriéndose Al autócrata Español Al presidente Del gobierno Español Todos de pie Marine Le Pen Por eso Me toca a mí Mostrarle Lo que es Lo siniestro Y nefasto Que es el socialismo Porque lo hemos vivido En carne propia Lo sufrimos Todos los días Porque la Argentina Es un país Infectado Del socialismo Hace décadas O quizás Debería decir Era Fíjate Como en un determinado Momento de tensión Es capaz Incluso De Casi inocencia El socialismo Conduce a la pobre Y como el socialismo Conduce A la muerte Nunca Pero nunca Podemos dar el brazo A torcer En nada No podemos Dejarnos correr Un milímetro Por los zurdos Y aun cuando Parezca que tienen razón Porque nunca la tienen Y aquí sube El registro Aunque cuando Parezca que tienen razón Nunca la tienen Bueno Porque cuando Dejemos una rendija Abierta Nos atacarán Desde una posición Mejor para ellos Se aprovechan De los más débiles De nosotros De los que no se han ganado La abundancia De la que disfrutan De los que La han heredado Sin saber el sacrificio Que ha implicada De aquellos Como se saben En falta Los carcome la culpa Y quieren usarnos A todos Para resolver Sus propios problemas Pero nosotros Le carcome la culpa Y quieren usarnos En un mundo de cristal Sin que nadie No puedes mover un dedo No puedes mover un dedo No puedes casi respirar Porque ofendes A una minoría Y como Los socialistas Lo que hacen Es no parar De crear Colectivo minoritarios Al final Se para y vencerás Todos serán minorías Y al ser todos minorías No podrás hacer nadie Porque alguien De alguna manera Siempre Estarás ofendiendo ¿No? Y esto al final Nos obliga A autocensurarnos ¿Y quién gana Cuando los particulares Nos autocensuramos Por el miedo De ofenderle A alguien Que, bueno Tiene la piel fina ¿Quién? Y te lo dice Un psicólogo Curioso ¿Eh? Tremendo Buenísima esta parte Donde Milley Hace una lista A nivel psicológico De Todas las consecuencias Que está produciendo A nivel de autocensura Esta Aceptación Sin siquiera Ser cuestionada De una serie De principios Basados En Colectivos Minoritarios Que partiendo De unas necesidades Subjetivas ¿Eh? Han conseguido Llegar A las instituciones A los organismos Estatales A las ONGs A las empresas Que viven de prebendas Del Estado Para imponer Su discurso Muy interesante Esta parte Fíjate en la gente Como grita Espontáneo Eso como cuando Se ve jugada Se veía jugada Rafa Nadal En los momentos De silencio Salía el grito Rafa ¿Eh? Milley La verdad Que está Desatando pasiones Aplausos Y coros A escena abierta En el medio Del discurso Increíble Es preferible Decir una verdad Incómoda En vez de una mentira Confortable Es preferible Decir una verdad Incómoda Que una mentira Confortable En un mundo En el que Esto retoma un poquito El discurso De Giorgia Meloni En el que Decía Lo tengo aquí Apuntado De su discurso Estamos renunciando A la libertad En pro de la comodidad ¿No? Y es eso Y es eso Por el miedo A quedar mal ¿No? Esa Obsesión Por el like Por quedar bien Al final Lo que hacemos Es buscar lo cómodo En lugar de Recorrer el camino De lo conveniente Siempre hay dos caminos ¿No? Decía un Lo leí en un libro Una vez Dos caminos Uno es El cómodo Y el otro Es el correcto ¿No? Mises sostenía Que el socialismo Es una alternativa Al capitalismo Como el cianuro De potasio Es una alternativa Al agua Vida o muerte ¿No? Otra frase Para enmarcar Y dado que Mises Era una persona Con una gran visión Y entendía De que iba El desafío Hizo Una frase De Virgilio Su frase De cabecera Una frase En latín Que dice Tú no cede malis Sed contraudentior hito Que significa No cedas ante el mal Sino que enfrentalo Con mayor audacia No cedamos frente al socialismo Vamos a enfrentarlo Con mayor valentía No cedas ante el mal Sino afróntalo Con más audacia ¿No? Otra frase Para enmarcar Del discurso de Millet Porque la victoria En el campo de batalla No depende De la cantidad De soldados Sino de las fuerzas Que vienen del cielo ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! Muchas gracias Gracias Santiago Gracias Vox Gracias a todos Gracias Muchas gracias Interesantísima Esta última parte Del discurso Otro quote Que quizás A nivel pragmático Sea difícil de entender Sobre todo Para aquellas mentes Más materialistas ¿No? La victoria En el campo de batalla No viene de la cantidad De efectivo De la cantidad de soldados Sino de la fuerza Que viene del cielo Básicamente Lo que quiere decir Con esto Javier Millet Es que no perdamos la fe Que no pierdas la fe Quiere decir que Aunque materialmente Puede ser que las cosas Vayan en contra ¿No? De lo que son tus expectativas Aunque crees que no vas a tener O disponer de los medios Hoy Lo que no puedes hacer Es perder la fe Tienes que seguir En tu Manteniendo el foco En lo que es tu objetivo En tu lucha Por así decirlo O en El propósito Que te has marcado Porque Solo perderás Cuando perderás la fe Eso es básicamente Eso es básicamente Lo que quiere decir Con esta última frase Javier Millet En un discurso Que ha sido Histórico Plagado de frases Para enmarcar Como puedes haber visto Con momentos divertidos Con datos Incluso datos Con una masterclass De historia De la economía De la economía De Argentina Y de la economía mundial Y bueno Dime tú Que te ha parecido Cuéntamelo En los comentarios Con esto es todo Si te ha gustado el vídeo Dale a like Si crees que puede interesar A otras personas Que lo compartas Si no estás suscrito O suscrita al canal Suscríbete Porque seguiremos Analizando la actualidad Utilizando la psicología Utilizando la crítica El análisis del texto Para traerte Las mejores reflexiones Utilizando Como base Como ejemplo Como modelo Los políticos actuales Con esto es todo Un beso Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!